¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Bueno, señor, al día del Asís salió a dar unas opiniones, unas declaraciones en su Instagram, sumamente locas desde mi punto de vista, señores. Sabemos que recientemente estuvo ocurriendo el Vellator 300, ¿no? Un evento numerado de la compañía de Vellator en el cual peleó Usman Nurmagomedov y alcanzó a tener ese título de 155 libras de la compañía. Y al día del Asís, por supuesto, salió a declarar así con toda su cara en su Instagram de que, en cuanto a currículum se refiere, Usman Nurmagomedov, primo de Kavir Nurmagomedov, tiene un mejor currículum deportivamente hablando del que tiene Charles Oliveira, señores. Lo cual, por supuesto, en los comentarios a él se lo comieron completamente porque es una locura lo que está diciendo, señores. Es una locura. Y si bien, señores, hay una cosa aquí que tenemos que tener en cuenta y tenemos que aceptar y tenemos que estar claros de esto, al día del Asís es un manager sumamente talentoso en lo que es su área. Es un manager sumamente competitivo. Es un manager que a lo que es la UFC lleva peleadores sumamente buenos. Lleva peleadores que llaman muchísimo la atención. Lleva la crema de la crema. Esto es una realidad y esto hay que aceptarlo, señores. Este mérito a él no se le puede quitar. No se le puede quitar el hecho de que cada vez que lleva un peleador a la UFC, por regla general, estos peleadores que lleva llegan a hacer grandes cosas dentro de la compañía. Además de que lo que se habla mucho es que logra conseguir buenos contratos para estos peleadores. Ahí podemos ver nombres como el de Kamaru Usman, como el de Islan Makachev, el de Kabir Nurmagomedov, el del propio Chara Bulley que va a debutar en el UFC 294, por tanto y demás. El tipo lo que lleva son peleadores que, una, llegan a hacer grandes cosas dentro de la compañía y dos, lleva peleadores que, quieras o no, desde que él los trae, ya el hecho de que el propio alias del Asís traiga un peleador ya comienza a hacer ruido dentro de la compañía, como que puede llegar a hacer grandes cosas. Y por aquí y por este lado está bien. Ahora, alias del Asís, además de todo esto que tiene, todas estas cosas positivas que tiene como manager, también se llama como un tipo que da opiniones bastante controvertidas, da opiniones que generan bastante debate en redes sociales, sobre todo. Y esto es una de esas opiniones, esta que él le acaba de dar, de decir de que Usman Nurmagomedov, campeón de Belator, en 155 libras tiene un mejor currículo del que puede tener Charles Oliveira, ex campeón de 155 libras en UFC. Y aquí yo los voy a comparar un poco, señores, voy a comparar un poco estos dos peleadores porque si bien Belator no es una mala compañía, no es UFC. Y esto hay que estar claro de esto, señores. La UFC es la compañía, uno con mayor crecimiento en cuanto a deporte se refiere, es la compañía de deporte con mayor crecimiento en los últimos años. Esto por un lado. Dos, la UFC es como decir la Champions League de las MMA. Y esto hay que aceptarlo, esto es una realidad, esto no es una opinión, esto es una realidad, esto es un hecho. La UFC es como decir la Champions, señores, la Champions es la mayor, la máxima competición europea en cuanto a fútbol se refiere. Y la UFC es la competición de MMA a nivel mundial más grande en la actualidad y por supuesto para atrás, de todos los tiempos se puede decir, de todos los tiempos en la actualidad. Es la mayor compañía, por tanto y demás. En la UFC es la máxima competición, ahí están los mejores peleadores. ¿Por qué? Porque la UFC, como ya lo saben, trae a los mejores peleadores, tiene a los mejores managers que traen a los mejores peleadores a competir en su compañía y se enfrentan los mejores contra los mejores en el 99% de los casos. Por supuesto, hay casos aislados donde se dan peleas que son más bien peleas de dinero, no son peleas de... peleas que uno puede decir sumamente competitivas. Esto por un lado, señores, ya por ahí la comparación no tiene ningún tipo de sentido, porque estás comparando un campeón de Bellator contra un ex campeón de UFC. Por tanto y demás, el nivel que puede haber en Bellator nunca va a ser ni siquiera cerca, nunca va a estar ni siquiera cerca del nivel competitivo que puede haber dentro de la compañía de UFC. Esto por un lado, y quiero que todo el mundo esté claro de esto. Esto es una realidad, ya vuelvo y repito, no es mi opinión, esto es un hecho. Es un hecho, en la UFC hay mayor nivel de competitividad del que puede haber en Bellator, señores. Pero más allá de todo esto, y si nos vamos a lo que es cada peleador, a lo que es Charles Oliveira, de lo que es el propio Usman Nurmagomedov, si nos vamos a ver el currículo de cada uno, pues sí es cierto que Usman Nurmagomedov es un peleador sumamente joven, son solamente 25 años, y tiene un récord de 18-0, es campeón de Bellator. Por ahí tú dices, está bien, va bien encaminado, ¿no? Es un peleador que todavía le queda un margen de mejora sumamente grande. Es un peleador que es bien, bien, yo creo que en un futuro va a llegar a la UFC, o deberían llevarlo a la UFC. Esto es una realidad, y quién sabe lo que puede o no hacer Usman en UFC. Puede hacer locuras o puede que no, puede ser que su nivel competitivo sea el de Bellator, o puede ser que su nivel competitivo sea mucho mejor que el de Bellator, y tenga un nivel competitivo como para estar dentro de la compañía de UFC. Y, ¿por qué no? Ser campeón y hacer grandes cosas, ser un campeón dominante dentro de la compañía de UFC. Esto es una cosa que no podemos aseverar en estos momentos y decir que no. Es una cosa que puede llegar a suceder, que tiene probabilidades bastante altas de que suceda. ¿Por qué? Porque toda esta gente sabemos. Todos estos rusos, y más todos los que se rodean en torno a lo que es Khabib, en torno a lo que es Islam Makachev. Sabemos que son peleadores sumamente disciplinados, sabemos que son peleadores que lo dan todo. Y que son peleadores que siempre llegan a hacer grandes cosas. Khabib ha sido uno de los campeones más dominantes en 155 libras. Islam Makachev, que es el campeón de 155 libras también, con ese récord, que solamente tiene una derrota por tanto y demás. Son peleadores sumamente disciplinados, peleadores que siempre están ahí. También está el caso de Umar, que pelea en 135 libras también, que está invicto también. Y posiblemente es muy probable que en su momento va a llegar a tener una pelea titular. Entonces son peleadores que no dudo, yo en ningún momento pongo en duda de que puedan llegar a hacer grandes cosas. No pongo en duda en ningún momento de que Usman Nurmagomedov llegue a hacer grandes cosas. Ya sea dentro de la UFC, ya sea dentro de Belator. Yo no lo dudo, no dudo en ningún momento ni siquiera que llegue a UFC o que llegue a hacer grandes cosas. Yo eso no lo pongo en duda para nada. Pero, si nos vamos a lo que es la actualidad. Actualmente señores, Charlie Oliveira primero es un ex campeón de UFC. Que vuelvo y repito, es la compañía de mayor competitividad, la compañía más grande de MMA. Ahí están los mejores de los mejores. Y se enfrentan en el 99% de los casos, los mejores contra los mejores señores. Esto hay que tenerlo claro. Y Charles Oliveira es un tipo que se ha enfrentado contra los mejores, contra los top. Eso por un lado, Charles Oliveira señores, le gana a un Michael Chandler en una muy buena forma física. Y gana el título en 155 libras. Luego lo defiende contra Dustin Poirier, un tipo sumamente bueno. Luego lo vuelve a defender contra Aichi. Y todos estos señores finalizando a cada uno de ellos. No es que lo ganó por decisiones ni nada por el estilo, no. Es que finalizó a cada uno de ellos. A Michael Chandler le hace un TKO. Y a Dustin Poirier, a Justin Gaethje. Lo somete a ambos inclusive. A uno en el tercer asalto, a Poirier en el tercer asalto. Y a Gaethje en el primer asalto. Entonces, ya por ahí esto es una locura. Luego de eso se enfrenta a Islam Makachev. Por supuesto, Islam Makachev le gana de una manera bastante fácil. Esto es una realidad y tenemos que aceptarla. Pero es que luego le dan a Vinic Darius, señores. Pensando que Vinic Darius tiene la oportunidad. O todo el mundo diciendo que Vinic Darius le iba a ganar a Charles Oliveira. Y Charles Oliveira en el primer asalto lo finaliza. Las un TKO en ese primer asalto. Entonces, por ahí ya te pones a mirar la clase de peleador que es Charles Oliveira, señores. Entonces, si nos vamos a nivel currículum. Estamos hablando de un campeón. Charles Oliveira me refiero. De 155 libras. En la mayor compañía de MMA donde están los mejores. El cual ganó el cinturón. El cual lo defendió dos veces, señores. Entonces, ya por aquí la comparación no tiene ningún tipo de sentido. Además de ser el número uno rankeado en estos momentos de las 155 libras. Por aquí no tiene ningún tipo de sentido esta comparación. Y si nos vamos a lo que es Usman Nurmagomedov. Solamente es campeón de Bellator, señores. Solamente es campeón de Bellator. Y sabemos que muchas de estas compañías que no son UFC. Muchas veces reciclan peleadores de la UFC. Como es el caso de PFL. Que han reciclado muchas veces peleadores que salen de la compañía. Que salen de UFC. Que salen de... Ya si bien porque se retiran o porque la UFC los corta. Pues ellos halan a estos peleadores para que peleen en su compañía. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor no tienen un nombre grande dentro de la UFC. En estas compañías que son bastante más pequeñas. Pues si tienen un nombre grande. Y si llaman la atención para hacer eventos. Y por supuesto lo colocan en eventos numerados. Esto es una realidad. Muchas de estas compañías reciclan peleadores. Que salen de donde? De la UFC. Por tanto y demás. Aquí la comparación no tiene ningún tipo de sentido señores. No tiene ningún tipo de sentido. Una cosa yo si tengo claro. Y una cosa todo el mundo tiene que tener claro. Es esta. Charles Oliveira tiene una edad. Charles Oliveira tiene más de 30 años. Por tanto y demás. Quizás le queden 3, 4 años a su máximo nivel. Peleando en la UFC. Peleando al máximo nivel ¿no? Que pueda estar Charles Oliveira. Y un más número 2. Es un tipo que. Tiene solamente 25 años. Por tanto y demás. Tiene un margen de mejoras sumamente grande. Que muchas veces yo me preguntaba. ¿Por qué no está en UFC ya? Yo creo que ya. Deberían estar las negociaciones. Y si no lo están. Yo creo que en un futuro. No muy lejano. Este chico va a llegar a UFC. Y no dudo que haga grandes cosas. No lo dudo. Pero en cuanto a currículo. Se refiere a la actualidad. Creo que el currículo que tiene un más número 2. No tiene nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Contra el currículo. Que si tiene Charles Oliveira. Y si nos vamos a. Históricamente hablando. Charles Oliveira en el papel. Es un peleador sumamente mejor. De lo que puede ser Usman. Es un peleador mucho mejor señores. En cuanto al papel se refiere. Ya si nos vamos en cuanto a estilo de pelea. Ya si nos vamos en cuanto a un análisis. De un posible enfrentamiento entre estos dos. La cosa sería totalmente diferente. Pero si nos vamos a actuar. Actualmente. En la actualidad. Lo que es. Currículo se refiere. Y a compararlo en el papel. Pues por supuesto. Charles Oliveira es mucho mejor peleador. De lo que puede ser. Usman Nurmagomedov. Esto es una realidad. Y señores. Yo realmente creo. Que Alías del Asil. Lo que está buscando aquí. Es encender un poco la polémica. Esto. Esto. Por lo menos desde mi punto de vista. Es lo que yo creo. Alías del Asil. Lo que busca. Es encender un poco la polémica. Para que el nombre de Usman Nurmagomedov. Este dando vuelta. Por las redes sociales. Y se esté hablando de él. Porque. Ya. Como bien sabemos. Y esto se lo pueden preguntar. A muchas personas que están en lo que es. El mundo del entretenimiento. Que muchos de ellos. Suelen decir. De que el. No hay mala promoción. De que toda promoción es buena. Toda promoción es buena. Ya sea que hablen mal de ti. O bien de ti. Toda promoción es buena. Que lo malo es que no hablen de ti. Pero mientras estén hablando de ti. Sea bien o mal. Que es buena promoción. Entonces. Yo creo que. Un poco lo que está haciendo Alías del Asil. Esto es un poco. Encender el chip. La chip. Para crear un poco la polémica. Para que se hable de Usman Nurmagomedov. ¿Por qué? Porque. Repito. Yo creo que esto es un peleador. Que va a llegar a UFC. Creo que es un peleador que va a llegar a UFC. Y si llega ya. Con este tipo de beef. Con este tipo de polémica. Pues. Lógicamente. Es un peleador que va a llamar la atención. Y que la gente va a querer verlo pelear. La gente va a querer decir. Bueno. A ver si es cierto. Lo que dice Alías del Asil. Que es tan bueno como. Como está diciendo él. Si es verdad. Que tiene un mejor currículo que Charles Oliveira. Cosa que no es. Por supuesto. No tiene un mejor currículo que Charles Oliveira. Pero el foco va a estar puesto en él. ¿Por qué? Por todas estas controversias. Que se pueden llegar a crear. Por eso. Esto es lo que creo que está haciendo Alías del Asil. Porque no creo que ni él mismo se crea. De que Usman tiene un mejor currículo que Charles Oliveira. Que es imposible. La comparación no tiene ningún tipo de sentido señores. Déjenme ustedes saber. Lo que piensan en los comentarios gente. Déjenme ustedes saber. Que creen de estas aclaraciones de Alías del Asil. Y si creen que Usman puede llegar en algún momento. A pelear dentro de la compañía UFC. Y hasta donde pudiera llegar. Déjenme ustedes saberlo. Los vamos a estar leyendo. Y yo lo dejo por aquí gente. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.